En las aguas del Sinú En las aguas del Sinú Hay un pez muy singular En las aguas del Sinú En las aguas del Sinú Hay un pez muy singular El bocachico se llama y nada lo puede igualar El bocachico se llama y nada lo puede igualar Se come frito, se come asado, se come viuda y es al picón Y es acocho, un poñami, yuca, platano, verde y un buen limón Y es acocho, un poñami, yuca, platano, verde y un buen limón Vaya mamita, vayas a cruzar Y es acocho, un poñami, yuca, platano, verde y un buen limón Y es acocho, un poñami, yuca, platano, verde y un buen limón Y es acocho, un poñami, yuca, platano, verde y un buen limón Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el pulcor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando por la luna Con sus luceros brillantes, con el pulcor de la luna Con la voz del caminante Cuando Dios creó a la mujer en el paraíso terrenal Fue una cosa muy sencilla de una cosquilla que era de azahar Ella malagradecida sintió la envidia del guerrilá Hay que ver el sol, hay que ver el sol, hay que ver el sol cuando baja la montaña Como tiran... Ay mulaca, pero como goza la mujer A orillas de Magdalena se oye el son de los tambores De la pollera amarilla que bailan los pescadores Viene cayendo la tarde, la luna va despertando Y recogiendo sus redes esta cumbia van cantando Ahí viene la negra pancha con su pollera amarilla Viene bailando... Con este conjunto vamos a bailar Al comparte el ritmo vamos a gozar Con este conjunto vamos a bailar Al comparte el ritmo vamos a gozar El ritmo vamos a bailar El ritmo vamos a bailar Al comparte el ritmo vamos a bailar Todo va a bailar El ritmo vamos a bailar Al comparte el ritmo Con el ritmo no se mueren Al comparte el ritmo No se mueren . ¡Suscríbete al canal! Viejo río que se va, cruzando el amanecer, un gran camano pan Cumbia de ovejas que baila más sabrosura, en los tiendales, corozo y caracolí Baila en la cumbia, gozela Con pollera color verde y de bata colorada, vaya cumbia la negrita que me hace suspirar Hay que ver con cuanta gracia, les acabas de marcar, los compases que voltaba la tambora y su cantar Con pollera color verde y de bata colorada, vaya cumbia la negrita que me hace suspirar Dame un besito sabroso, un beso grande mi amor, así yo te lo deduzo con la miel del corazón Con pollera color verde y de bata colorada, vaya cumbia la negrita que me hace suspirar Baila que negrita pero que ritmo que trae sol Mi negro ven a bailar, la cumbia varulera Mi negro ven a bailar, la cumbia varulera Bailamos en el ramal, prendiendo cuatro velas Bailamos en el ramal, prendiendo cuatro velas Bailala, 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 bailala mi negro Bailala, bailala, bailala mi negro Bailala, 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 bail Ay, el campán de los amores, esa negra caballa. Ay, el campán de los amores, esa negra caballa, que al compás de la caña. Va diciendo a sus amores, es la negra soledad, la que goza a mi cuncia. Esa negra salamulla, oye caramba, con su follera colorá. Por eso le digo, mi negrita goza, oye caramba. Con su follera colorá. Baila y pa' acá, vamos a gozar, vamos a bailar. Con su follera colorá. Oye, esa negra, que le gusta a mi cuncia. Con su follera colorá. Como me gusta, esa negrita soledad. Con su follera colorá. Ay, 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 ay Gracias.